Ravia, ravia, ravia El gato está con ravia En rara ravia Con javer Un gatico Gris vencer Con bim, con bam Con bim, bulam En rara ravia Amamam Con furia está Con sania está Ninguna cosa lo resta Y sin comer ni con gota Imitati, imitata El gato está con ravia Ravia, ravia, ravia Ravia, ravia, ravia El gato está con ravia En rara ravia Con javer Un gatico gris vencer Con bim, con bam Con bim, bulam En rara ravia Amamam Con furia está Con sania está Ninguna cosa lo resta Y sin comer Ni con gota Imitati, imitata Miea Alvim, albam, albimbulam, berorogez alqulam Con furiazta, con saniasta, ninguna cosa no resta Y sin comer ni con gota, inítati, inítata El gratozta con rabia, 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 rabia